Es una nueva historia, vamos a tratar de describirla de la mejor manera. Hay que se acostumbrar a jugar así, con el Estado y con el Estado, y con la obligación de ganar. ¡Jugos del líder! ¡Piso de Chapecó aquí para prestigiar el Colorado en el Grenal, más uno! ¡Es el Inter! ¡Y un show de bola! ¡Eron首 oír! ¡Usac ¡Eron首 oír! ¡Eron首 oír! Cada vez nos separamos. ¡Somos la banda popular! ¡Dios oír! ¡Vamos! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es una nueva historia. Vamos a tratar de describirla de la mejor manera. ¡Brigado! ¡Técnica base! ¡Nada! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Nada! ¡Prés Romania! ¡Nada! ¡Aplausos! ¡No! ¡Yamuyés ,vampalm!, ¡Gracias! 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 ¡Sempre funcionador! ¡És que me mantém vivo! ¡Cuando pivete, meu sonor a ser jogador de futebol! ¡Vai, vén! ¡Vambora, rapaz! ¡Vamos a OK, ¡Vamos a 그렇지! ¡Vamos a favor! ¡Vamos a ére! ¡Gracias! ¡Vamos a no종 ..." ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sabemos que es el Grenal, tenemos que dejarlo de desconforto en nuestra casa. Sabedoria, primero. Terminamos con 11 de campo. Sabedoria, vamos competir, vamos competir para caralho. Mas vamos seguir com o nosso propósito de jogo e nós vamos fazer um grande jogo e voltar a celebrar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estoy muy feliz por la partida, por el primer Grenal, creo que fue una partida muy segura, muy difícil. Conseguimos salir con la victoria, es una felicidad inmensa por el primer Grenal y que viene por más. Fue un sueño realizado porque pocos jugadores conseguen hacer gol en el Grenal y es un momento muy especial. Creo que también eso mostró la fuerza de todo el equipo, de salir atrás del placar y no pensar en errores de quién fue y quién no fue. Nosotros siempre estamos allí para corregir uno a otro, entonces nos mostramos esa resiliencia de buscar atrás y conseguimos hacer ese excelente resultado. Primero agradecer a Dios por volver a jugar en este club, siempre fue un sueño vestir esta camisa y es muy bueno volver a este juego, un clássico, una torcida de este tipo y fico muy feliz por la victoria. A gente sabe que cuando la torcida se moviliza, gracias también a nuestro trabajo, entonces conseguimos mostrar a ellos que ellos conseguen tener esa confianza de nosotros también. Eso es muy importante, entonces ver lo que la torcida hizo fue fantástico, no solo hoy en el Grenal, pero también en otros juegos del año pasado. Este año también es increíble lo que ellos hacen y es claro que es un jugador a más. Es muy bueno tener un juego así, quien no va a jugar este juego, podría ayudar un poco a los compañeros, pero es importante la victoria gracias a Dios. Y también agradecer mucho el apoyo de la torcida y estaba muy lindo el jugador aquí. A gente sabe que el Grenal también es diferente, que la torcida ya estaba ahí, que estaba desde las 10 de la mañana en torno del Belarillo, entonces a gente sabe que es mucho más que el fútbol, es pañón y todo, entonces a gente está muy feliz de poder dar esa alegría para ellos. Gracias por ver el jugador. por la entrega. Creo que hablar un poco más de eso es Chovendo molhado. Todo el mundo sabe la importancia de este clássico y cuánto es importante para el clube, para nuestra torcida y para nuestro trabajo, para la continuidad de nuestro trabajo. Entonces, ¡marabéns a todos ustedes! Siempre fuimos a buscarlo. Siempre quisimos ganar. Siempre quisimos jugar. Entonces, eso es lo que quiero resaltar. Estamos cerrados ahí, estamos trabajando de puta madre, disfrutemos hoy, pero mañana, o cuarta, llegamos a un juego de decisión otra vez. Se terminó. Pega con la familia feliz, pega con vino, quien quiere pegar. A mañana comenzamos a trabajar un juego de decisión o cuarta, que os pica la copa, o va en bola. Y nosotros queremos continuar ganando, gente. La diferencia de voltar a casa, y cómo están las familias, cómo están los seres queridos, y cómo voltámonos mañana. Se van los dolores, se va un poco el cansancio, y nos vamos preparando. Vamos a necesitar de todo. Así que, ¡parabéns! Yo, simplemente, querida Polaís. ¡Dale! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!